Bueno que paso con Bresca que nos encontramos trabajando fuertemente en la grabación del disco tenemos una idea clara en la banda durante todo este tiempo y es lento pero aplastante como los elefantes Nuestro álbum se llama Síndrome de Libertad, tiene 10 canciones y porque síndrome de libertad porque creo que es un sueño que todos perseguimos, el deseo y la experiencia de ser libre y de sentirse realmente libre es algo que todo mundo desea experimentar y a través de estas canciones queremos transmitir eso Sí, sí se puede ser feliz, sí se puede lograr ese sueño de sentirse uno verdaderamente bien consigo mismo A pesar de muchas invenciones y muchas cuestiones creo que uno llega a la conclusión de que no se necesita de tanto para ser feliz hay que buscar un poco más en nuestro interior, sí a título personal pues en mi vida y en la vida de la bandola la hemos hallado definitivamente en Dios pero conocemos una multitud de gentes que tiene ese síndrome, ese deseo, ese sueño y a raíz de eso surgen esas letras, surgen esas canciones, surge esa fuerza de la banda por expresar eso esa libertad que el ser humano busca y que en realidad sí se puede hallar, sí se puede encontrar Bueno esta producción fue desarrollada aproximadamente en año y medio, que duramos trabajando después de mucho esfuerzo de buscar sonidos aquí y allá, probamos muchas cosas y pues a la final llegamos aquí a Audiograma y comenzamos a poner más sólido el sonido de la banda, en este momento nos sentimos muy felices con el resultado y pues también queremos que ustedes lo disfruten ¡Suscríbete! Bueno lo nuevo de Vibresca es cambiar tu historia, es una canción que definitivamente es fantástica no porque la hayamos hecho nosotros, creo que habla de todos ustedes y como buscamos de una u otra manera encontrar los ingredientes para darle un vuelco a nuestra vida y encontrar cosas mejores en ella Parece una mentira y es una realidad y muchas invenciones nos quieren acabar asedio de intelecto para la aceptación de tu insensibilidad ¡Suscríbete! 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 De lo que quería la banda Pero pues se logró en un muy buen nivel Y pues agradezco la oportunidad De participar en el disco Y de ser parte de él Pues que te contar Una de las experiencias más agradables que he tenido También aquí compartiendo con mi compañero Cristian Porque él también decía Difícil lograr un buen sonido Un fraseo Y que se adaptara muchísimo a los arreglos Que se hicieron, que se diseñaron Y pues nada, espectacular Que se lo gocen y se lo vacilen Está del carajo y nada, brezca Brezca para mucho rato Y los invisibles te buscan manipular Soy Cristian, trombonista En una grabación Espero se lo gocen y sigan disfrutando Soy Fernando Peña De trompetista Y que se lo disfruten, está espectacular Vuelvo y lo repito Bueno, grabar con brezca ha sido una experiencia Muy especial Muy especial Le doy gracias a Dios por permitirme Permitirme Apoyar este maravilloso ministerio Sé que Dios tiene cosas muy grandes Este CD está cargado del Señor y de la unción Y sé que algo grande viene para este ministerio Muchachos, gracias por darme esta oportunidad Y los bendigo Y espero que Dios siga llevando adelante este proyecto Porque es un proyecto que nace en el corazón de Dios Muchas gracias Y no puedo saber por qué Parece una mentira y es una realidad Y muchas invenciones nos quieren acabar Hacerle de intelecto para la aceptación de tu insensibilidad Aquella burocracia hablando de igualdad Vuelvo en su postura, diferencia racial Con el apoyo del gobierno Si todo está al revés Ignoran la solución Bueno a todos nuestros amigos de Habla Hispana Un abrazo que bacano Que hubiéramos podido compartir con ustedes esto Que es Síndrome de Libertad El nuevo álbum de la banda brezca Nos gustaría ir a sus ciudades Nos gustaría ir a sus países Para compartir con ustedes esta experiencia tan bacana Que hemos vivido Nos pueden encontrar en las redes sociales Como banda brezca Un abrazo de parte de toda la bandola Los queremos al piso Y bendiciones buena onda Va muy afanado buscando dinero Va muy afanada buscando el amor Va muy afanado buscando sus sueños Pero de repente terminó Esclav Abriendo mil puertas pero sin salida En un laberinto de fatalidad Y en un parpadeo sin fumo tu vida ¿Dónde pasará la eternidad? Esclav Queremos al piso Queremos al piso Queremos al piso Queremos al piso Gracias.